Hola Omar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias por la invitación Omar, ¿cómo está Pilaí hoy? ¿Cómo se encuentran? Mirá, Pilaí hoy está muy bien, o sea, nosotros seguimos con todos los proyectos que teníamos en ejecución de hecho hemos entregado la primera etapa de Verbena Housing a 12 meses del lanzamiento hemos entregado las primeras 21 casas, donde ya los clientes ya están habitando en esas casas y estamos con la segunda etapa del 50% y estimamos también terminarla antes del fin de año o sea que realmente es un proyecto importante para Pilaí porque fue el primer proyecto de este estilo en la historia de Pilaí, no solo en Córdoba Eso te iba a decir, un producto diferente al que hacen normalmente, ¿no? Exacto, es un poco, escuchando un poco a nuestros clientes, las nuevas tendencias, digamos donde la gente busca otras alternativas de vivienda, ¿no? donde pueda estar más cómodo, donde pueda disfrutar más del aire libre, de espacios verdes y también un entorno con seguridad, que también es importante o sea que el proyecto fue un proyecto muy lindo porque además hemos hecho algo diferencial de ese tipo de proyectos porque hemos definido arquitectónicamente 13 modelos de fachadas distintas entonces esa combinación hace que realmente sea algo diferencial sumado a los detalles de calidad que tiene la construcción o sea, son casas realmente muy lindas y también un poco un hecho histórico para Pilaí hemos construido una casa modelo o sea, en el mismo que está ahora entregada en la primera etapa donde los clientes o los que están interesados la pueden llegar a visitar para un poco sentir o ver cómo sería su casa, digamos, viviendo ahí en Verbenas así que es un lindo proyecto Dos preguntas, Omar piensa en replicarlo por un lado y por el otro ¿Cuál es el perfil de cliente que compró Verbenas? Replicarlo, bueno, en este proyecto son 159 casas o sea que lo tenemos previsto hacer en 5 etapas como te decía, la primera entregada, la segunda antes del fin de año se entrega y la tercera estaríamos empezando también antes del fin de año y así en forma consecutiva por lo cual Tiene para un par de años Tenemos por un par de años el proyecto, sí Y el perfil de clientes son básicamente aquellas parejas por ahí que están en el primer ciclo de vida con hijos, digamos porque aparte el entorno lo da, o sea, ya se ha inaugurado un colegio también ahí en la zona hay un club, o sea, se está desarrollando toda la parte comercial Entonces, bueno, es como que la familia que va a vivir ahí tiene todo el entorno así que ese es un poco el perfil de clientes Y volviendo al producto clásico los departamentos están con Futura Sí, ahí en Futura estamos construyendo el Pilei 19 que lo estamos entregando también antes del fin de año y son 155 unidades Hemos empezado el Pilei 21 que son 120 unidades más con ese completamos todo lo que es Pilei Futura que son 870 departamentos ¿870 departamentos? 870 departamentos Mucho, ¿eh? Es un proyecto muy, muy grande casi 400 cocheras y son 80.000 metros cuadrados aproximadamente construidos así que realmente venimos muy bien al mismo ritmo y también estamos entregando ahora en agosto el Pilei 23 que está en Jerónimo de Cabrera y General Paz En Alta Córdoba En Alta Córdoba, sí, frente a la central de trenes Omar, ¿cómo ves el mercado en general? Y el mercado en general está un poco atravesando los vaivenes de la economía, ¿no? O sea, esta situación se ha vivido en otras oportunidades donde por ahí si la cotización del dólar sube o se queda quieto por un tiempo y en el contexto este con los precios o los costos subiendo también ¿no? Sí, sí, en dólares En dólares, exactamente Entonces, bueno, hoy estamos en una situación donde si lo tomás versus los dólares financieros o el dólar blue los precios podrían quedar un poco arriba pero bueno, entendemos que se va a ir acomodando o sea, Pilei por ahí a diferencia de otro desarrollista nosotros tenemos que seguir construyendo para seguir cumpliendo y poderle entregar a los clientes o sea, desde que Pilei entregó el primer edificio allá por fines del 2009 está entregando razón de un edificio y medio que representan más de 100 unidades por año desde el 2009 a la fecha o sea, llevamos construido en Córdoba más de 110.000 metros cuadrados con una inversión actualizada aproximadamente casi de 100 millones de dólares o sea, y nosotros tenemos previsto para este año una inversión en Córdoba de alrededor de 23 millones de dólares y en todo Pilei regional 83 millones de dólares ¿Hoy presencia en cuántas provincias está Pilei? Hoy estamos en Córdoba en Entre Ríos, en Paraná en Santa Fe que es donde nació Pilei y Rosario en esas cuatro plazas estamos Omar, ¿qué opinión te merece el lanzamiento de la línea de créditos hipotecarios? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que es un muy buen producto ¿Necesario? Es necesario en su momento cuando se lanzó los préstamos UBA fue allá por el 2016, 2017 yo estaba en el sistema financiero todavía creo y entiendo que es un muy buen producto de hecho en otros países está pero bueno, creo que tiene que estar más estabilizada la economía donde no solo la macro sino la micro vaya acompañando y creo que es algo necesario para empezar a cubrir un poco el déficit habitacional que hay en la Argentina o sea, la posibilidad de poder tener tu casa 20, 25, 30 años donde en la mayoría de los países es algo normal acá en todo esto yo hace 40 años que estoy en la actividad privada 30 años en el sistema financiero Viste pasar muchas de estas muchas de estas y sacando el otro día me preguntaban sacando los 4, 5, 6 años la convertibilidad donde hubo préstamos hipotecarios para compra de vivienda y en algunos periodos de cierta estabilidad no hubo después este tipo de... o hubo pero no estaban digamos en el momento adecuado por lo cual de vuelta si se acomodan las variables macroeconómicas que vamos camino a eso y se empieza a acomodar la micro ¿Sos optimista? Sí yo particularmente soy optimista Está bueno eso Sí, sí porque creo que el camino es el correcto después lógicamente hay muchas variables que tienen que seguir acomodando pero creo que lo vamos a lograr En cuanto a la ciudad ¿Qué zonas crees que están un poquito más venidas abajo y que se podrían recuperar? ¿Dónde hacen falta mayor cantidad de desarrollos inmobiliarios? Lo que pasa es que el desarrollo inmobiliario se fue expandiendo y arrancó primero el centro Nueva Córdoba después se fue para el lado de General Paz ¿Usted es San Vicente? Cofijo Sí, la verdad que es San Vicente pero es ahí o sea es Crisol Norte le dicen pero bueno está muy pegado muy cerca porque está a 1500 metros del Plaza San Martín o sea y está el Parque Sarmiento al frente la terminal o sea que está realmente muy bien ubicado creo que la zona de Alberdi que es nuestro próximo desarrollo hay lugar para crecer ¿En dónde, Omar? Nosotros estamos ahí esperando la habilitación para empezar a construir son 31.000 metros cuadrados que son 5 torres en la calle Sol de Mayo 27 de Abril Ingeniero López es casi una manzana salvo una tira de vivienda sobre el casero Terreno grande Sí, exactamente ahí es una muy buena zona también estás a dos cuadras del shopping estás muy cerca también del centro no estás en el tema del tránsito que puede ser el centro Nueva Córdoba y yo creo que después la zona que se debía desarrollar es todo un poco a la vera del río o sea donde bueno hay muchos proyectos Ustedes tienen ahí un par de proyectos Sí, tenemos un par de proyectos Sí, ahí tenemos el Pilaí 2, 3, 4 y el 10 que son cuatro torres una al lado de la otra Fueron precursores Fueron medio peoneros sí pero creo que esa zona se podría desarrollar muy bien también Omar, ¿cómo ves el resto del año? Como te decía recién yo soy optimista particularmente creo que el segundo semestre se van a empezar a ver algunas mejoras y desde el punto de vista nuestro es muy bueno pero bueno de vuelta la realidad por ahí de Pilaí un poco distinta al resto de los desarrollistas de Córdoba Gracias por venir Omar No, muchas gracias por la invitación Gracias por ver el video